Muy buenas tardes, bienvenidos a Canal AgroSitio. Bueno, estamos arrancando esto, diríamos, este mes 6, prácticamente estamos a mitad de año. Y la realidad es que uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que está pasando con las variables macroeconómicas y cómo impactan en la microeconomía? Bueno, para trabajar un poco en profundidad eso, vamos a ver la visión de Juan Carlos de Pablo, a quien lo venimos a visitar cada dos meses acá y vamos tomando el termómetro. ¿Cómo venimos, Juan Carlos? ¿Por dónde querés empezar? Y empezamos por lo más positivo, así tomó... Hacemos que el auditorio no se ponga si hay algo positivo. No, va y de todo, digamos, pero digo, de repente tenías alguna duda específica. ¿Tema, digamos, inflación, gasto público? ¿Qué va a pasar en la...? Hay dos cosas, empezamos así. Hay dos cosas claves para entender el momento actual. Una es que en el equipo económico nadie es gerencia, alguien ocupa el cargo del ministro de Economía, nadie ocupa la función, que es la función del capitán del equipo de fútbol, que tiene el partido en la cabeza. Y la segunda es que el gobierno delante de la población tiene un problema de credibilidad fenomenal que es muy difícil de recuperar. Entonces, toda la discusión que, para la variable que vos quieras, podemos discutir, va a estar teñida por este tipo de cosas. Así como va a estar teñida de un componente electoral, evidente, porque, digamos, en Estados Unidos tienen elecciones y casi ni se enteran porque no tienen grandes cosas en juego. Acá parece que nos va a la vida en cada elección. Si uno analizara esto típico que es antes de las elecciones, los gobiernos normalmente articulan las cosas de manera tal que aparece plata, la gente recibe, etc. Hoy lo único que aparece es un poco inflar el plan padres y madres de jefas de hogar. ¿Alguna otra variable que veas que dentro de la macro se está inflando como para que la gente sienta sensación de que la economía va mejor y después nos repercuta en alguna de las otras? Por lo menos están tratando de evitar males mayores con el estilo que, digamos así, que tienen. Yo digo, pensando bien, lo que quieren buscar con el blanqueo es que se compre y se venda alguna casa a raíz de lo cual se movilizan algunos, digamos, recursos. Vos lo que estás viendo son grandes disparidades. La venta de autos sigue para arriba y la venta de muchas otras cosas sigue para abajo. Por eso los promedios están dando, digamos así, estancamiento. Inflar la economía antes de las elecciones es más fácil o más difícil dependiendo de lo que hiciste antes. Porque si ya venís inflando y encima no te creen ya es más difícil. Con lo cual hoy yo creo que hasta el propio gobierno cruzaría los dedos y dice, mira, si llego así ya con esto estoy, digamos, contento. Como no le creemos, entonces el tema de los parches está a la orden del día. Y en este tema así de falta de gerenciamiento lo que se ve es que la contundencia de Moreno, que le sirve para pocos días nomás, pero es eficaz. Delante de la presidenta, mientras el secretario de Comercio de Interior parece que tiene unas fórmulas mágicas que consisten en amenazar telefónicamente a no sé cuántos tipos más, lo demás miran. Y entonces, por ahora, por lo menos, por lo que vemos, la presidenta se inclina por Moreno. Ahora Moreno no tiene que llover, ojalá esté mal informado, pero yo no veo que tenga un solo triunfo duradero para mostrar. Lo único que tiene son efectos impacto. Si uno analiza un poco, y acá agarro tu veta académica, que te encanta estudiar y has escrito sobre la historia de la economía, nos está pasando lo que ya más o menos se veía, ¿no? Todas las cosas que se van haciendo en materia de controlar algo porque se te descontroló, terminan descontrolándote y controlás, y es toda una especie de bola de nieve que se va haciendo cada vez más espesa y genera más complicaciones en todas las variables. Sí, digamos, la relación entre la teoría económica y la política económica, que el resultado no es única, porque si no, un robot le metemos toda la información y saca la política económica, pero tampoco es un chirle. Y eso te lo enseña, no solamente la teoría, sino también la historia. La historia dice, guarda, uno no puede hacer pronósticos con decimales, precisos para un mes o cosas por el estilo, pero hay algunas tendencias, digamos así, que son más o menos claras. En particular, en función de lo que vos preguntás, la historia muestra que cuando vos entras en algunos callejones sin salida, lo único que podés hacer es duplicar la apuesta. Y esto se termina modificando desde el punto de vista de la política económica cuando vuela todo por el aire. Nadie está esperando que este gobierno haga un salto cambiario. Esto no quiere decir que pueda defender esta política de tipo cambio oficial. Digo, la va a defender mientras pueda. Y en algún día no lo va a poder más. Y cuando no puede, aparece una maxi de evaluación, que no es una política, porque no es al comienzo de un programa, al comienzo de un gobierno como parte, digamos así, sin un programa, sino que, dice, ¿qué querés? Me quedé sin fichas, digamos, o cosas por el estilo. Entonces, cuando uno, muchas veces uno ve así televisión y dice, no, es muy fácil. Dice algún colega, es muy fácil. ¿Qué es que dice muy fácil? Las cosas que son muy fáciles existen. A mí nos van a decir que es muy fácil, pero no existe. ¿Por qué? Porque toda recomendación de política económica se tiene que dar en un contexto político y en un contexto internacional definidos. ¿Entendés? Es decir, es por este gobierno, en este contexto internacional, etc. Y entonces no es fácil arreglar las cosas. La primera cosa que tienen que hacer es una lectura profesional. Quiero decir, acá estamos todos como perro y gato. Cualquier profesional, cualquier alumno mío de la universidad, o alumno de cualquier, dice, escúcheme, lo que pasó en la Argentina después de 2003, es que después de una recesión fenomenal, usted produjo una reactivación también fenomenal, aprovechando una mejora de los termos de intercambio, increíble, digamos así, consumiendo stocks. Es decir, es de naturaleza irrepetible. La discusión de los últimos días. Si la década de la grado perdida es una estupidez. La esencia de la década es que es irrepetible. ¿Por qué? Porque te basaste en una reactivación que ya terminó y en agotar stocks. ¿Cuántos stocks más? ¿Qué vas a talar los árboles? ¿Cuál es el próximo invento? Cuando los argentinos, en función del pasado y de alguna sombra de algunos que, digamos, hablan en el nombre del gobierno, se ponen a ver lo que pueden ser las próximas, llamamos así, confiscaciones, entonces se te ponen los pelos de punta. Si uno baja la micro, ¿no? Yo venía a una reunión hoy de un grupo de empresarios de una cadena de valor agropecuario. Y el que estaba en la parte de la producción dice, mira, los productores no tenemos definido nada, nada, nada. Seguramente vamos a sembrar, pero hoy no que nadie quiera alquilar, nadie quiera comprar, digamos. Hay una, una. Por el otro lado, muchos industriales que exportan, dice, hoy ya nos cuesta exportar hasta Angola. Dice, porque la capacidad de exportación, los costos internos han aumentado enormemente. Si uno analiza ese contexto, que en líneas generales se dan todo aquel que ha logrado exportar o que tiene algún producto en consumo interno. y hace una pequeña extrapolación al 2000, fines del 2003 o 2014, eso va a ir creyendo. Difícilmente eso se mejore. Así es. Sí, lamentablemente es así. Con lo cual, uno dice, la vida sigue. A mí me gusta decir como ejemplo dramático actual, ni en Siria el PBI es cero. Claro. Porque la vida sigue. En Siria la gente se levanta a ver qué es lo que hacen o cosas por el estilo. Ahora, si vos estás pensando en mejorar, en bienestar o cosas por el estilo, es otra cosa. Entonces, ese productor a lo pecuario, algo va a ser. Pero lo va a ser, eso lo hace, su experiencia y su necesidad, de amigos míos que me dicen, no, yo voy a hacer trigo, ¿por qué? Y porque tengo que rotar. No porque el gobierno dijo que ahora el derecho de exportación te lo voy a, digamos así, a devolver. Vos mencionaste el productor de cualquier producto cuyo precio internacional no aumentó. Vos tenés que el olivo, que el vino, que la manzana, lo que vos quieras. Bueno, ese tipo está realmente complicado. Ese tipo está realmente complicado. Vos fíjate que el valor de la exportación no está subiendo, lo cual, sospecho, es simplemente sospecho. Yo digo, ¿no estará pasando algo de que algunos productos están yendo por la frontera pero no pasan por la aduana? Quiero decir, no estoy haciendo la apología del delito, lo que estoy diciendo, vos tenés un dólar blue hoy, ponele 8.50, fenómeno. Te dan 8.50. Yo me voy por la aduana, firmo todos los papeles, cosas por el estilo, y me dan 5.30 multiplicado por 65. Es una distancia tan grande y es una permanencia tan prolongada que voy a decir, algunos se debe estar tentando. Y eso, a medida que pasa el tiempo, por más tecnología que vos tenga, que las fibras computadoras, las amenazas, y cosas por el estilo, cuando el estímulo tan grande empiezan a generarse canales. Vuelvo un poquito a la macro y me quiero quedar con este famoso tema de los CEDIN y todo lo que puede representar el ingreso de dólares. Primera pregunta es si vos pensás que alguien va a confiar en eso. Segunda pregunta es si la gente confiase en qué puede cambiar la macro en general que entre en 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares. Yo creo que esto está pensado, a mí me parece que está pensado para la micro y para el sector inmobiliario. De repente una persona tiene un dólar negro, le interesa una casa, ya vio la casa, no es que agarra el CEDIN y se pone a ver las casas. Lo más problema es que ya tiene el inmueble, ya habló con el otro, dice, mira, hacemos esto, van todos al banco con los CEDIN, creo que se quedan a dormir, ahora se necesitan 48 horas para chequear. Yo creo que ponen una... se instalan. Y en cuanto falle alguien, en cuanto un gerente diga este... si ya lo estamos procesando, no quiere un cafecito, entran las dudas. Es decir, yo no veo... Si vos ahí te vas con 100.000 dólares en el bolsillo, lo pones ahí y vos te llevás el papelito. Bueno, ¿qué hicieron? Bueno, se movieron algunos, digamos, algunos inmuebles. Mucho, poco, eso lo va a decir, digamos así la placa. De ahí en más, entramos en la tierra de nadie. Entonces, vos te... me junto con los expertos. Digo, a ver, cuéntemela. Bueno, dice, vos tenés algún tipo que... este... tiene dólares negros y no quiere comprar inmuebles. Fenómeno. Y entonces, y bueno, le va a vender el CEDIN a un tipo que dice, te lo compro más barato y yo estoy esperando que alguien quiera comprar un inmueble y yo le vendo el CEDIN. Yo no tengo problema. Es decir, vos me decís, puede ser, no tengo problema. Ahora, vos te das cuenta que un tipo que tiene un CEDIN en 2013 en esas condiciones es un tipo que él no puede ir al banco a que le den el dólar porque él no hace ninguna operación inmobiliaria y lo compró a otro con descuento porque le está descontando el riesgo de que algo pase. Si ese va a ser un mercado grande, chico, la verdad que no lo sé. La verdad que no lo sé. A mí nadie me está haciendo consulta, pero tampoco soy un experto en esas cosas como para decir, mira, tengo 10 tipos acá en la puerta de la oficina. Viendo a ver cómo se hace. Vamos a ver. Vamos a ver si funciona. Durante un tiempo hablábamos mucho de este concepto de estar en inflación, ¿no? Digamos, un estancamiento económico, las variables van para atrás y tenés además inflación. Así es. ¿Cómo la estamos viviendo los consumidores hoy? Vos tenés, la economía formal, el salario formal más o menos sigue con la tasa de inflación. Lo estás viendo por la recaudación impositiva, seguridad social y la parte de impuesto a las ganancias donde la recaudación debe ser crecientemente importante por lo que le descuentan a los empleados. Hoy la mitad de la recaudación total, la mitad de la recaudación total es seguridad social e impuesto a las ganancias. Y en los últimos 12 meses fue dos tercios del aumento. Es decir, le está pegando de una manera realmente fenomenal. Pero da la impresión de que más o menos, más o menos, el salario formal está siguiendo la tasa de inflación bien medida. El salario informal es una incógnita. Nunca sabés si está siguiendo, si no está siguiendo, etcétera, etcétera. Entonces, los argentinos tenemos mucha experiencia en materia de inflación, salvo los jovencitos que se están, digamos, desayunando de cómo es esto. Nadie está esperando la estabilidad de precios, nadie cree en la activación del INDEC y nadie actúa como si creyera que viene una hiper. No es que sabe que no viene una hiper. No es que sé que viene una hiper. Ninguno sabe, pero digo, los comportamientos que tenemos. Si nosotros creyésemos que estamos en una hiper, paramos esta nota, vamos a comprar cualquier cosa, al kiosco, volvemos y después seguimos haciendo la nota. Y suponiendo que el cameramen también haya vueltas. si no la dejan automáticamente. Es lo mismo, digamos así. Entonces, ese comportamiento hoy no lo tenés. Hoy, digo, y la semana que viene, no sé, veníme a ver la semana que viene y seguimos, digamos así, digamos charlando. Entonces, tenemos experiencia para convivir con una tasa de inflación como esta. La experiencia argentina dice que una tasa de inflación como esta difícilmente sea estable. Argentina no es un país, Brasil en su momento, Colombia, Colombia ha tenido veintitanto por ciento anual de tasa de inflación décadas. Bueno, Colombia, viejo, acá no me vengás. La experiencia argentina, cuando vos tenés una tasa de inflación como esta, no hay que subestimar, digamos, el problema. Y la velocidad que tenemos los argentinos para reaccionar, si creemos que se arma, es grandísima por la experiencia que tenemos. A mí me gusta decir el rodrigazo duró técnicamente, digamos, veinte días, más o menos. El tipo que tenía un depósito en pesos y se quedó en pesos en veinte días en términos de poder adquisitivo interno, en términos de galletitas, perdió la tercera parte del poder adquisitivo del ahorro y en términos de dólar libre que perdió más de la mitad. Entonces, viste, acá cuando aparece la primera gota es decir, che, no vendrá el diluvio universal, vamos a comprar la entrada del arca de Noé. En la medida que se va deteriorando un poco todo el poder adquisitivo, incluso, qué sé yo, las mismas tarifas y tiene que haber más subsidios y aumenta el gasto público, la tasa de la inflación, etcétera. Vos como gobierno tenés que decir, bueno, he hecho mano a todas esas cajitas que ya más o menos he hecho mano a todas, incluso el Banco Central, etcétera, y te queda, bueno, enchufar la máquina y emitir al 40%. Si uno también va mirando lo que queda de la mitad del año y empieza a arrancar el 2014, da la sensación de que ese gasto va a quedar más o menos a este nivel, va a seguir creciendo y correlativamente qué va a pasar con esa tasa de emisión. Ok. No lo sé, pero la sospecha que vos tenés es que no van a morigerar el gasto, probablemente posteren algunos pagos, algún tiempo, después lo tenés que poner. Y acá voy a decir algo que de repente exalta o hace de mayor de alguno, pero de todas las alternativas que yo veo, la más civilizada es emitir. Y sí, porque si vos emitís, bueno, todos nos hacemos cargo de la genialidad, digamos, del gobierno. Distinto si vos agregues y decís, bueno, pará, en la calle X, no voy a decir ningún nombre para que nadie, digamos, se desmaye, vereda par, y vamos a poner un impuesto de 4.000 pesos porque necesitamos plata o le hacemos un débito de X número de pesos a cada cuenta correntista. ¿Por qué? ¿Entendés? Entonces yo diría, si lo tenés que hacer, hacelo con emisión. Ahora, vas a pagar las consecuencias y porque no hay que ser un genio en la economía ni ser un monetarista rabioso para darte cuenta que si la demanda de dinero no aumenta, quiero decir, si la gente no quiere tener más plata en el bolsillo y vos le das más plata, se la va a gastar. Ahora, hay algunos que son unos genios que dicen, no, entonces aumenta la demanda y yo digo, mire muchachos, si vos te pudieras desarrollar aumentando la demanda y emisión de dinero, Argentina sería desarrollada porque hemos emitido a los pavotes siglos, décadas, digamos así, y Zimbabue sería más desarrollado que nosotros porque ellos lo hicieron con más entusiasmo que nosotros. Es una estupidez lo que estoy diciendo. ¿Cuánto se puede durar si la política fuese así? ¿Se puede tirar hasta el 2015? No tenemos cómo saber porque todos los pronósticos que se hicieron de 2003 en adelante están equivocados. Se equivocaron. Hay gente que dice en dos años desbarrancamos y el gobierno eso lo lee mal porque como el que dijo en 2003 que en 2005 íbamos a desbarrancar, después en 2005 nos desbarrancamos entonces dice ah, entonces está equivocado nunca. No, tampoco. Ni una cosa ni la otra. Con las variables que miramos los economistas los pronósticos son más certeros. Cuanto mayor es el periodo. Suponete que vos me preguntás ¿por qué esta semana cayeron las exportaciones el martes? El martes pasado. Yo te digo ¿sabes por qué cayeron el martes pasado? Porque un camión se le pinchó una goma justo a la entrada del puerto y entonces claro hubo que esperar que viniera el automóvil pero se recuperaron las del miércoles. Ahora viene un idiota mira las estadísticas y dice que el martes cerraron la economía y el miércoles la abrieron. Es una huevada esto que te dicen. Muy bien. Entonces, la explicación de la calidad de exportaciones de un día puede ser la pinchada. Una cosa de esta. Ahora, si decimos ¿por qué subieron las exportaciones de Argentina durante el siglo XX menos que la de Brasil? Dijo que hay cosas ya no puede tener una explicación basada en los camiones pinchados. Entonces ahí es donde las variables genuinamente económicas tienen más importancia. Entonces, uno mira si me dice yo no lo puedo decir capaz que llega capaz que no llega. La oposición política reza para que pase algo antes de octubre. El oficialismo va a la misma iglesia a rezar para que no pase nada. Bueno, los dos están haciendo política. ¿Qué crees? Era un poco lo que te iba a decir. Si le metíamos algún pequeño componente político al escenario económico y llegan las elecciones de octubre y te puede pasar que la presidenta vuelva otra vez a ganar con lo cual posiblemente siga exactamente el escenario como lo planteabas hasta ahora pero puede pasar otra cosa que la presidenta tenga 30 abajo por ejemplo o salga con un 28 o algo por el estilo si sucediera eso de repente ¿qué puede pasar con la macro? Porque ahí tendríamos tendrías menos todavía efecto Entiendo Primero hagamos una clarificación ¿qué quiere decir ganar o perder en términos electorales y qué quiere decir ganar o perder en términos de lo que estamos todos mirando que es cambiar para la red y cambiar la constitución son dos cosas En diputados está cambiando 2009 2009 fue una mala elección para el gobierno con lo cual va a ser relativamente fácil que los tipos de empate no mejoren En Senado es 2007 así que ellos van a estar un poco más complicados pero dicen los que entre comillas saben Cristina Fernández de Kirchner o el Frente para la Victoria saca más que digamos los demás ¿cuánto más? vamos a ver etcétera perfecto digo hay una diferencia muy importante entre entre comillas ganar esta elección y conseguir la red creo que puede ganar la elección tomo todas las decisiones sobre la base que no consigue la red no consigue el cambio de la constitución sigamos ponele que después de octubre en la versión gana o en la versión pierde dice tócase la valija ¿qué es lo que hace? bueno ahí van a pasar me parece dos cosas primero desde el punto de vista del gobierno y de ella me parece que no va a ser nada pero viene la otra cuestión y la otra cuestión es ¿qué vas a hacer vos 2013 o 2015 en función de lo que crees que viene después? en Argentina nosotros importamos la famosa imagen esa americana del lame duck el pato cojo ¿no es cierto? que es el presidente de Estados Unidos en la idea de la bolilla en los últimos meses Estados Unidos tiene un régimen político estable por lo cual al americano le importa tres pepinos quien es el presidente porque sabe que su vida su bienestar depende de si consigue cerveza que seguramente la va a conseguir y como andan los partidos de la NBA y cosas por el estilo la vida no le gana en cambio acá es al revés da la impresión de que gana gana B y la vida la muerte raíz cuadrada no sé qué otra cosa etcétera con lo cual te voy a dar ahora dos experiencias la terminación de la revolución argentina después vino Cámpora Perón y no sé cuántas cosas más es decir a las dificultades de la terminación de un régimen militar le sumaste la dificultad de lo que creía que iba a ser el comienzo de Perón a la terminación del proceso hasta un mes antes creíamos que volvían los peronistas y en el último mes dijimos viene Alfonso con lo cual lo que sucedió en esa transición fue una cosa muy curiosa ¿por qué? porque tenía las dificultades propias del final del régimen militar pero empezaste a decir no para esto va a ser una cosa digamos así diferente el capital que el triunfo de Alfonsín frente a Luder le toma el 30 de octubre de 1983 que después lo desperdicia en buena medida con Grifun etcétera y empieza a recuperarlo con Alfonsín fue una cosa realmente fenomenal entonces acá 2013-2015 la pregunta que se va a hacer el empresario fue fenómeno tengo el final del periodo tengo esto pero yo me tengo que preparar porque la vida sigue yo cuando en la universidad yo le hago a los pibes ejercicio entonces bajo incertidumbre y no hay que esperar que se clarifique usted no va a hacer nunca nada los empresarios tienen que esperar que se clarifique no los empresarios son tipos que se mandan en cualquier contexto entonces yo digo ese 2013-2015 va a ser una mixtura de cosas porque por un lado vas a tener dificultades de fin de periodo pero por el otro lado vas a tener acciones de tipo que ya se están empezando a preparar para lo que va a ser el post-2015 te hago la última y esta más de tipo sociológico hablábamos hace un rato los jóvenes que por ahí no conocieron la inflación etcétera eso sin lugar a dudas ahora que lo empiezan a conocer puede significar también que se empiece a erosionar el empleo en la Argentina y la otra tiene que ver con cómo está impactando en las distintas clases sociales todo este entorno digamos macroeconómico de una cuasi tan inflación como decíamos un rato vamos primero al tema del empleo las estadísticas de empleo dicen una cosa muy sencilla dicen que la desocupación en 2003 era en 2003 pero 3 era más o menos 17% de la fuerza laboral cayó a 8 en 2008 y hoy es 8 otra vez es decir que vos tuviste en los primeros años de Kirchner fuerte caída que es el espejo de la fuerte recuperación no hay ninguna acá todo es un relato todo diferente todo para pibe esto es muy sencillo el gráfico para ustedes fuerte recesión fuerte recuperación es la tasa de desocupación hace así paf baja hace 5 años que la tasa de desocupación en un sentido básico no se mueve con la sospecha con la sospecha no que dibujan sino que el componente de empleo público va aumentando con respecto al empleo este privado hace muy poco tiempo estatizaron el tren de la costa fenómeno el tren de la costa va a seguir funcionando sigue bueno no me extrañaría que dentro de unos meses tenés 8 guardas por vagón porque es la experiencia ojalá me equivoque pero la experiencia que vos tenés es que vos vas a tener un tren que probablemente cada vez ande con menos frecuencia y cada vez tenga más empleados entonces yo digo sobre el tema del empleo eso lo quiero ver una economía que hace un par de años que está estancada obviamente que no genera digamos a 100 empleados y además sigo incito otra vez el empleo blanco es caro por todo el efecto previsional y e impositivo que vos tenés sobre los impuestos al trabajo ahora vos decís eso y dices ah no neoliberalismo cualquier cosa bueno usted yo usted haga lo que quiera pero después tiene que hacerse cargo del hecho de que al empleador ese ese asalario le sale una pelota y el muchacho o la chica a la casa lleva poco y la otra cosa que dijiste cuál era y la otra es cómo está impactando en las distintas clases sociales ¿no? el famoso tema de que la gente de repente humilde de menos recursos en la que está más castigada ahí tenés evidentemente que tenés primero la política de digamos así de subsidio que ya venía de antes pero que fue exacerbada durante este periodo y que yo diría por supuesto que se distribuye en todos lados porque el subsidio de energía y todo eso no es simplemente para la gente de abajo pero la gente más pobre evidentemente que tiene una serie de planes etcétera con todos los temores que le ponen los dirigentes políticos nadie se chupa al dedo entonces viene una persona y dice no me tenés que votar a mí porque si no esto se termina oíste que a Macri lo acusan de querer cerrar la escuela pública resulta que lo trae la estadística en la nación que resulta que cada vez hay más gente en la escuela pública en Buenos Aires digamos así entonces vos decís algo pasa ¿no es cierto? así que yo diría hay efectos que se van digamos así mostrando en todas las clases sociales abajo hay un componente de asistencialismo que probablemente sea digamos sea fuerte y ahí yo digo cuando venga otro gobierno lo que va a tener que es revisar cosas esto es una cosa elemental nadie lo quiere decir porque desde el punto de vista político es inconveniente la gente me dice bueno la asignación universal por hijo me parece bárbaro ahora vamos a chequear vamos a chequear las jubilaciones este gobierno le regaló a dos millones de argentinos un carnet de jubilado nunca pusieron un mago y muchos de esos los conozco no necesitan los regalaron directamente entonces vos tenés que decir venga venga con la pita vamos a chequear si usted viene con un auto de alta gama no me venga con esto como por ejemplo me acuerdo una época que se había hecho antes la CFJP que ahora también es parte de lo maldito mostrando el nivel de abusos que había en el sistema jubilatorio público habían hecho una estadística y creo que algo así como 17% de las jubilaciones eran por invalidez es decir teníamos más inválidos que los países que habían tenido guerra terremoto cosas por el estilo tengo que decir algo no Juan Carlos de Pablo y una nota como le decía al principio me trabé porque la realidad que venimos a un ritmo vertiginoso y si uno se pone a pensar la cantidad de información y cosas que nos llevamos de acá para pensar un poco lo que queda del año es increíble muchas gracias Juan Carlos muchas gracias y con usted nos seguimos viendo acá en Canal Agro Sitio